¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? La N o la O, tu tiempo se acabó Te juro que ya no te quiero ver Si de todos lados ya te bloqueé No sé cómo sigues pensando Que me tienes a tus pies Ya, supérame porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Y esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Y ya, supérame y deja hablar mal de mí Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya, supérame que no te arda estar sin mí Me dieron ganas Hasta de aventar el mío, la verga Ya, supérame porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Y ya, supérame y deja hablar mal de mí Tienes que saber perder Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya, supérame que no te arda estar sin mí Se acabó Se acabó Se acabó Tu maldito alcohol Ay, pues la verga ¿Para qué sirve a la verga, hombre? ¿Para qué sirve a la verga, hombre?